Gracias, no nos podíamos ir de aquí sin cantar el tema que en su día hicimos para explicar lo que se siente aquí arriba Es la hostia, he follado, me la han chupado, me he drogado, he comido pipas de pequeño Nada es comparable a subir a un escenario y veros a vosotros y a vosotras disfrutar Merece la pena Tenemos conciertos y a los gastos llegan Abinzala bata, ea la carretera, sos casi tres días, empisa por katza Olvide los gallucos, va a cambiarme mañana, jugando el camino y en el escenario Siempre fue dura la vida en el rojo, pero en la vía por una razón, aquí se piensa con el corazón, no hay falsas palabras Desde el futuro salir a tocar, pero en lo mío y aquí voy a estar, porque mi gente viene de luchar y hoy quiere matar El rock and roll merece la pena, aunque el duro no me quejo, en mi pasión lo llevo en las venas Venga arriba, a ver esas manos Vamos a ver si dejamos cuatro cosas claras Heavy metal 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 Ahora, ahora sí que está claro ¿Cuál es la música que se hace con el corazón? Heavy metal ¿Cuál? Heavy metal Heavy metal Heavy metal Heavy metal Heavy metal Heavy metal Empieza el concierto, me siento feliz, la luz y el sonido está sobre ti, la sensación no importa, dinero da igual, tengo el rap muy dentro, voy a disfrutar El rock and roll, eres la pena, aunque el duro no me quejo, en mi pasión lo llevo en las venas, en mi pasión Lo llevo en las venas, en mi pasión ¡Au! ¡A morir, madre! ¡A morir, madre! ¡A morir, madre! Acaba el concierto Recoge la fiesta Buscamos un bar al Excalibur Con la puerta abierta El local nul merece la pena Acaba el culo no me quedo En mi pasión No llego en la arena Muchas gracias